Música Permiten dedicarle a este pequeño espacio espacio pequeño muy grande también A Ibrahim Ferrer A Ibrahim Ferrer Duerman en mi jardín las blancas a tus venas los nardos y las rosas mi alma muy triste y pesarosa a las flores quiere ocultar su amargo dolor yo no quiero que las flores sepan el tormento que me da la vida si supieran si supieran lo que estoy sufriendo por mis penas llorarían también silencio silencio los nardos los nardos y las azucenas no quiero que sepan mis penas porque si me ven llorando morirán que sepan que sepan Silencio, que están durmiendo Los nardos y las azucenas No quiero que sepan mis peradas Porque si me ven llorando morirán Porque si me ven llorando morirán Porque si me ven llorando morirán No quiero que sepan mis peradas No quiero que sepan mis peradas No quiero que sepan mis peradas